¿Se mueren? ¡Un poquito en el club de Coruña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Los! 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 ¡Porque nuestro amor! ¡Porque nuestro amor! ¡No dejaste estirar en un bar! ¡Entonces pásame esta botella! ¡Que no quiero volverla a encontrar! ¡Porque nuestro amor! Esta noche se fue en el spa Entonces pásame esa botella Que tu te voy a dar una besada Hoy tú te vayas conmigo La mañana cuando te vayas Por la mañana no digas nada Tú me sacas grande en tu mirada Tú ya no buscas más cruzas Si el cielo va y te gusta Dame mi la parte tuya Ya no te queremos cruzarte Ahora yo estoy en tu mirada Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora yo estoy en tu mirada Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor No te vayas de estirar a un mar No se pasame esa botella No quiero ahora la encontrar Porque tu amor Esta noche se muere en el spa No se pasame esa botella No se pasame esa botella No se pasame esa botella No quiero ahora la encontrar No se pasame esa botella No quiero ahora la encontrar Lo que hace mal No quiero ahora la 보고 Con las manos para arriba Se muere en el bar Se queda en el bar Vamos a besar Se muere en el bar Loch der 19 Se queda en el bar ¡Gracias!